Mateo 5 17 19 estamos ya en el miércoles 9 de junio acompáñenos en la reflexión del santo evangelio gracias amigos estamos en miércoles y el texto de san mateo de hoy dice así en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de ley por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús he venido a darle plenitud esto es lo que dice el señor esto es lo que indica jesús no he venido a abolir no he venido a cambiarlos sino llevarlos más adelante a un nuevo nivel a la plenitud si antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley aquí declara lo importante de la palabra lo importante de lo que sea revelado por dios pero jesucristo es la plenitud de la revelación si se comprende ahora de una mejor manera con una luz distinta aquello que estaba dicho anunciado y prefigurado en el antiguo testamento y jesús viene a darle pues esa realidad de una mejor comprensión si aquel pueblo que pasa por el mar que se abre en dos y aquel aquel que no era pueblo pasa a ser pueblo aquel que era esclavo pasa a ser libre eso pasa con el bautismo eso anunciaba eso preparaba lo que vendría después con cristo que es el bautismo al pasar por las aguas del bautismo el niño deja la esclavitud del pecado original y pasa a la libertad de los hijos de dios y ahora es parte del pueblo de dios que es la iglesia aquel profeta jonás que estuvo tres días en el pez ahora cristo tres días en el sepulcro es decir todo lo que estaba en el antiguo testamento en jesús viene a encontrar su verdadero sentido y plenitud como el pan que ha bajado del cielo que es jesucristo abramos nuestro corazón a la luz de cristo con él se ilumina nuestra vida la comprensión de la escritura y se ilumina el sentido también de nuestro existir televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks i